El clérigo radical Abu Hamza será finalmente extraditado a Estados Unidos tras el visto bueno del Tribunal Supremo Británico de este viernes, lo que pone fin a una batalla legal de ocho años. Estados Unidos requiere a Hamza por su supuesta participación en el secuestro de 16 turistas occidentales en Yemen en 1998.